Me arduce a tacos, flaneta y cobra Desde que te perdí, ya ya no No tiene sentido, creo que se acabó Desde que te perdí, no soy amigo Ya ya no tiene sentido, sé que está pasando No tiene miedo, no tiene miedo Aunque ya no estás aquí, voy a vivir allá No es lo mismo, el peligro de sentido No tiene miedo, no sé lo que está pasando Es lo mismo, el peligro de sentido No es lo mismo, el peligro de sentido No tiene miedo de morir No sé lo que está pasándome a mí Que desde que yo ya te pedí Que morir Ya no te tengo yo a ti No sé qué está pasándome a mí Te quiero y yo así que Ya no tengo sentido Y no tengo razón seguir Porque estoy aquí No sé qué está pasándome a mí Ya no he sentido para mí La vida ya no la doy más sin ti Pero solo te queremos Yo te amo a ti Que yo estoy por ti Decir que yo no estoy aquí En la vida pero yo he sentido así ¿Qué pasa? ¿Cómo está pasando? Creo que me enamoré yo de ti Decir que yo no estoy aquí En mi vida también Yo no tengo sentido No sé lo que estoy haciendo así Soy un hombre igual Ya también no sé lo que está pasando a mí también Yo no sé lo que está pasando a mí también Yo no sé lo que está pasando a mí también